No podemos solos. Y en el caso del sexo, créame, créame, que si tú no tienes una vida sexual plena, o sea, no disfrutas de tu orgasmo, no aceptas tus perversiones, no aceptas tus fetiches, si quieres hacer swinker, si quieres exhibicionismo, bollerismo, tríos, y es aprobado por tu pareja, eso queda bien allí, no necesitas aprobación de nadie, porque lo que pasa en un cuarto, se queda en un cuarto. Así que... Bienvenidos a Platicando con el Podcast. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de Platicando con el Podcast. Y por supuesto que el día de hoy nos encontramos finalmente, equipo completo. El día de hoy. Dije, pues, ¿cuál es la sorpresa? ¿De qué me perdí? Oye, no sabía ni de qué le estábamos hablando, ¿no? Los riñones se quedaron ya en el hospital. Un costal lleno de piedras me dedicaron. Yo te dije, yo un principio quedé los riñones. ¿Torpecé de nuevo con la misma piedra? Estábamos con ansias de finalmente tener en esta sala, que no le había tocado transmitir desde la sala, a Cristi Lanet. Cristi, ¿cómo estás? Pues aquí actualizándome, pues las cosas cambian en un 2x3. En un 2x3. Pero ya extrañaba bastante estar aquí con ustedes, así que... No te creo, Cristi. No, bueno, a unos más que otros. Te quisiera creer. Ese que está creyendo creerle a Cristi. Tienes dos trabajos. Chilito, ¿cómo estás, carnal? Bien, oye, estoy un poquito con el pendiente. ¿Por qué llegaste al hospital de los riñones? Porque no estabas tomando suficiente agua. ¿Y por qué no estabas tomando suficiente agua? No, es de coca y no, mamá. No, lo que pasa... ¡Cállate tú los ojos! O sea, que toma mucha Coca-Cola. No, lo peor del caso eran puras energy drinks. Ustedes saben que me despierto muy temprano y todos los días era... Toma café, tómate. Pero no digas marcas porque puede que algún día me patrocinen, ¿verdad? Y pues... Cristi tomaba Bang y por eso se van los riñones. Pero lo que pasa es que hay que tener balance, hay que tener mucho... O sea, tus riñones necesitan agua. Sí, pero pues me descuiden mucho, la verdad. ¿Tomás más de esa bebida que agua? Exacto. Oye, pero ya estás bien. Chori, chile. Pues en lo de los riñones sí, pero en otros temas sí. No estamos hablando de mí el día de hoy. Te ves más delgada. ¿A poco sí? Sí. No te van a dar un aumento si me estoy mintiendo, ¿eh? Yo quisiera que veas un aumento. Oye, chori, chile. Dime. Creo que tenemos que presentarlo otra vez porque yo creo que ya hasta la gente se olvidó de ella, ¿no creen? Sí, sí, la verdad yo creo que sí. No, Cristi Lanet, por supuesto. No, es que sí, déjame te digo algo. No, duró casi alrededor de tres meses fuera del aire. Bueno, es que también... O sea, ya no fue Cristi al aire, ¿eh? Cristi perdida. Cristi en el aire porque ya no estaba aquí. Afortunadamente está de regreso y el día de hoy le agradecemos a la gente que nos está viendo a través de YouTube, a la gente que nos está escuchando, a las demás plataformas de podcast. Y esto es bien importante, invitarles a que por supuesto nos dejen en los comentarios las preguntas que quieren que hagamos, los invitados que quieren que tengamos por acá. Y por supuesto que, bueno, antes que otra cosa suceda, yo soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo. Y el día de hoy, Chilito, Cristi, tenemos la presencia de una mujer que nos va a iluminar en las artes de la intimidad. Dios mío, estoy listo. A ver, pero en otras palabras, ¿cómo me lo puedes explicar? Claro, con mucho gusto. Es una chica con arte del sexo. Es la mujer que nos va a decir cómo treparse al guayabo. Cómo entrar hasta dentro de tus sentimientos. Cómo menearle la cuna al chamaco. Cómo enamorar a la pareja. Esos son términos que entiendes mejor, Cristi. No, pues mira, con lo del sexo ya había entendido. Cómo hacer que te tomen un refresco. Ah, ok, 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 ok. Damas y caballeros, por favor, el aplauso para Ingrid Ramírez. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida, Ingrid Ramírez. ¿Cómo estás, Ingrid? Solama. Rivera. Rivera, ¿por qué te puse Ramírez? Válgame, Dios. Te la he perdido, por el amor de Dios. Una disculpa, Ingrid. Producción. Sí, vamos a tener que empezar desde el primer. No, déjalo así ya. Bueno. Estuvimos como media hora hablando aquí y. ¿Y cuál es la Ramírez? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Ramírez? Ingrid Rivera, Ingrid Rivera, ¿cómo estás? Bien, muy bien acompañada. Y con esa presentación, qué maravilla. Gracias por acompañarnos. Creo que la primer pregunta, muchachos, no sé ustedes, pero yo quiero saber. ¿Cómo nacen los bebés? No. Bueno, las abajitas. Bueno, ¿cómo se hacen entonces? ¿Qué hace una coach sexual holística? Me encanta. Bueno, no les enseño a cómo lo tienen que hacer, porque muchas preguntas me salen. Tú nos miras cómo lo hacemos, chucu, chucu. No. En serio, de verdad, son las preguntas que me hacen. Nos puedes ver si estamos haciéndolo bien, arriba, abajo, de un lado, de otro. ¿A poco te han propuesto que los veas? No, es que no solo propuesto. Que lo hagas. La galería que yo tengo, yo podría montar una galería de genitales masculinos. Dale gas. Oh, wow. ¿Quieres ver la galería de genitales masculinos? Ok, como son dos chicas, pueden ir aprobando así. Te está diciendo a ti. No, pero Christy. En una coach sexual holística, mi trabajo es que ustedes puedan conectar con su orgasmo. Y más allá de eso, que puedan conseguir la iluminación con el orgasmo. O sea, si yo les dijera a ustedes que pueden hacer el amor con el dinero y tener más dinero, ¿me lo creerían? Sí, ¿cómo no? Pero yo les explico un poco. ¿Chilito, a poco sí piensas eso? Sí, yo pienso que sí. ¿Hacer el amor con el dinero? Sí, por supuesto. Es como, hay una canción que va así, ¿no? Hacer el amor con dinero. Ese es el amor, hacer el amor con otro, ¿no? De Alejandra Guzmán. Algo parecido con el dinero de otro puede ser. ¿Quién sabe? Pero hay muchas maneras de trabajar con el dinero, pero si tú aprovechas tu energía sexual y aprovechas que ese orgasmo no solamente te lleve a la cima y grites y gimes, sino que le pongas una intención, pues tu vida financiera definitivamente va a cambiar. Dime con quién te acuestas y te diré cómo están tus finanzas. O sea, que soy pobre por culpa de mi esposa. Digo, no, 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 no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Yo pensé que estaba hablando de otra cosa, pensé que era el revés, era de que ve, paga y a ver qué tanto amor te da, ¿no? Ah, bueno, no. Esa es otra transacción. Esa es otra tema. Yo creo que estás ya mezclando los sentimientos. Posiblemente, posiblemente. Entonces, el amor con el dinero no debe de haber sentimientos mezclados. Pero es que lo que está diciendo es que sí hay. Tienes que amar el dinero, tienes que enamorarte del dinero. Del dinero, específicamente. Del dinero y de la persona, pero también tienes que enamorarte del dinero. Mi pregunta aquí es, este, no, olvídalo, iba a ser una pregunta demasiado. ¿Qué porcentaje de importancia crees que tiene la sexualidad en nuestra vida? ¿Qué porcentaje? Tien, la sexualidad es la relación que tenemos con nosotros. Y el sexo es la relación que tenemos con el otro. Lamentablemente empezamos al revés. Empezamos teniendo sexo y lo último que tenemos es sexualidad. Es decir, lo último que hacemos es masturbarnos. ¿Lo último que hacemos? No Sobre todo las mujeres Ay Ah, ok Sí De hecho yo tengo una amiga Que siempre me dice Se pelearon mucho ese tema Ellos dos Yo tengo muchas amigas Que todo el tiempo me dicen Pero mujer Tú todo el tiempo Mandas a las mujeres A masturbarse ¿Por qué no? Tú tienes que aprender A hacerte el amor Tienes cinco dedos Juguetes Para Diez Es verdad Diez Diez Juguetes Pero en cada mano pues Pero imagínate Diez Pero imagínate los diez No, no, no La técnica del Spider Funciona Chilito Pero si tú no sabes Cómo llegar al orgasmo Por ti misma ¿Cómo le puedes exigir al otro Y a la otra Que te haga llegar al orgasmo? Entonces En nuestra vida Tú crees que la sexualidad Tiene un 100% de importancia Somos seres sexuales Por naturaleza Porque vinimos al planeta A través del orgasmo O sea, tú llegaste aquí A través de La unión De los genitales Que lamentablemente Nos conectamos De los genital Viniste a través Del orgasmo Por lo tanto Tú eres el orgasmo Cada vez que tú luchas Con el sexo Que es malo Que no se puede Que no hay que tener Lujuria ni perversión Estás luchando Contra tu naturaleza Y cuando tú no tienes Buen sexo en tu vida Con el otro Cuando no tienes Una buena sexualidad Con el otro Con la otra Ahí empiezan Los problemas en el cuerpo Como problemas en la próstata Quistes Cáncer Y pare de contar Una mujer Entonces hay que darle Duro y macizo Para no enfermarse Hay que tener orgasmo Sacarlo todo Todito Ok Que escurra El último detalle La última gota Ahora entiendo ¿Por qué soy tan saludable? Exactamente Sí se ve Oye Se ve En tu persona Ya sé Anda revelando Los secretos No sí Oye Y es verdad Que una persona Que es sumamente feliz Es porque Diario le pone Jorge al niño ¿A cuál niño? O sea Es que en México Tener relaciones sexuales Es por no lejor que al niño Ah sí ¿Y alguien come arepa? ¿O cómo le puedo decir? ¿Cómo le dicen en Venezuela Cuando tienen relaciones? Pues así Tener relaciones ¿Te lo digo de manera decente O indecente? Indecente Este es el podcast Este es el podcast Vamos a tirar A tirar Ok O a coger Coger es buena palabra O la gata tiene hambre No le echan mucha cremita No pues que es de Venezuela Por eso no me ha entendido Jorge al niño Sí te lo juro Que yo estaba pensando A ver Jorge el niño ¿Cuál Jorge? ¿Cuál Jorge? ¿Cuál niño? ¿Jorge el de los Tegres del Norte? Pero una mujer feliz Es una mujer orgásmica Por eso Ustedes no han escuchado El dicho que dicen Esa mujer está amargada Sí ¿Cómo no? Esa mujer le falta Esa mujer le falta ¿Es verdad? Es verdad Tiene cara de mal Porque una mujer Cuando no tiene orgasmo Primero que las mujeres Toditas estamos locas Vamos a estar claros No hay cierto Toditas estamos locas Lo importante es Equilibrar esas hormonas Y por eso les digo Que hay que callar a la loca De la casa Para tener orgasmos Pero si una mujer Está satisfecha sexualmente Colecciona desde la química sexual Serotonina Endorfinas Oxitocina Opioides Que ayuda a que no tengamos Dolores menstruales Incluso les ayuda a las mujeres A amamantar Esa química sexual En nuestro cuerpo Nos hace sentir más felices Por ende Si una mujer No tiene una vida sexual plena Ya sea porque No se masturba O no tiene buen sexo Porque no llega al orgasmo Está amargada Una mujer amargada Es una madre Si es madre Es una madre Que trata mal a sus hijos Por ende Crea familias amargadas Entonces Imagínense la importancia De tener un buen orgasmo De tener una vida sexual Con tus fantasías Lujurias Fetiches Perversiones Llámalo como tú la llamas ¿Cómo sería la humanidad? Más feliz Así que tengamos sexo Para ser felices Every day Ok 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 A ver Entonces Antes que nada ¿Tú qué opinas de eso, Christy? Pues fíjate que estoy muy como que ¿En shock? No, no ¿Tú piensas que estas conversaciones No las tengo? No, es que pareciera Porque no has dicho nada No, no, mira Ahora ya entiendo Por qué cayó al hospital, eh ¿Por qué? Defiéndete Defiéndete Por falta de líquidos De agua Pero no de aguantarse, ok O sea Está bien que sí, pero no No, pero estoy escuchándola Porque pues es interesante Cuando pues uno ya Ya sabe qué hacer en En circunstancias de amargamiento Mamá, si estás escuchando Cambio de programa, por favor Pero lo que te trato de decir Como que cuando alguien lo dice De una manera diferente Como que abres tu mentalidad Y empiezas como que A entender las cosas De otra manera Pues Y por eso yo ahorita La estoy escuchando Y estoy Ah, qué interesante Y que uno que Que está bien servido Y el otro Yo los bloqueo a ustedes Yo las estoy escuchando Claro, claro, claro Está bien, está bien Es que es muy importante Y lamentablemente De hecho Socialmente En pleno siglo XXI Cuando un chico Se masturba Se le aplaude Si un chico Tarda mucho tiempo En el baño Ay, pobrecito Tranquilito Pero qué pasa Cuando una mujer Acepta que se masturba Que se toca Dios mío No Dios mío Si en las piernas Ay, qué es eso Aún existe Es parte Es parte De hecho Es muy gracioso Porque cuando yo hablo De que soy coach Sexual holística De que ayudo a conseguir La iluminación A través del orgasmo A mí me han mandado A confesarme Me han mandado A bailar a la iglesia Muchacha El diablo te va a llevar Con cuál nombre En los comentarios Entonces Hay que entender Que la sexualidad Es parte del bienestar Porque una persona Sexualmente feliz Es una persona alegre Pero espera Mujeres felices Hombres felices Ustedes han visto Una mujer que después De tener un orgasmo Anda amargada Anda ¿Qué pasó? Tuvo un orgasmo Estoy molesta ¿Qué es eso? Ok A ver Entonces Orgasmo Es una señal De que no estamos Viviendo Perdón Estar amargado Es una señal No hayas Gracias Dice Ahorita nos tenemos Que echamos un tequilita Apenas Está muy intenso O ponerte por allá Estás muy tenso Estás muy nervioso Sí Todo bien Necesitamos hablar Ahorita me voy a hacer Una sesión Ya vi el charco ahí Oye charco Entonces Estar amargado Es una señal De que nos faltan orgasmos Ok Sí Puede ser una de las señales ¿Cuáles serían Entonces Las señales Para saber Que necesito La asesoría De un coach sexual Cuando todo el tiempo Estás juzgando Que incluso Tener fantasías O fetiches Es malo Cuando todo el tiempo Estás diciendo Que si me toco Tengo que ir a la iglesia A confesarme Cuando estoy diciendo Que para tener Un orgasmo Tiene que ser coital Penetración No Eso lo aprendimos Del porno Lamentablemente Mal aprendimos Del porno Cuando Ay es que yo no puedo Satisfacer a mi mujer Porque lo tengo así Porque no lo tengo así Y no es lo largo Es grosor y movimiento Cuando yo digo Es que estoy enferma Porque no puedo Tener orgasmos El orgasmo Primero se da Aquí Por eso los hombres Siempre les digo Mastúrbenle la mente A una mujer Y la van a tener Completa Antes de tocarle El clítoris Entonces Cuando tú luchas Con tu sexualidad Con el sexo Estás luchando Contra tu naturaleza Cuando desde un problema Ya físico A la penetración Hay dolor De repente Tienes vaginismo Cuando de repente Hay eyaculación precoz Hablamos de eyaculación precoz Cuando se eyacula En menos de dos minutos Ahí también Hay una asesoría Y miles de otras Difusiones sexuales Están Puedes consultar A un coach sexual Pero más allá de eso Entender De que el sexo No es malo No Es lo mejor Definitivamente Lo mejor Que puede existir Eso y las chivas Nunca habías contestado Tan rápido A ver Déjame Yo soy de Venezuela ¿Cuáles chivas? Las rayadas De Guadalajara Fútbol Mexicano Ah, fútbol Ve, yo me fui por otra parte Mi mente Ok ¿Cuáles serían Tres consejos prácticos Para que una persona soltera Tenga una sexualidad Saludable? Mastúrbate Ok ¿Hay alguna Este Un video Que puedan ver No, no video No video Pero ¿Cuántas veces? Algún tutorial ¿Es una diaria? ¿Dos diarias? No importa Primero Si nunca te has masturbado En tu vida Con una basta Para que empieces a sentirte Ok Ok Pero independientemente De eso Es entender Reconocer tu poder Y tu placer Reconocer que te excita Reconocer como te gusta Que te besen Que te acaricen De hecho La mujer Con solamente estimularle Los personas Puede llegar al orgasmo Es más ¿Cuántos de ustedes No han tenido sueños húmedos? Que acaban Llegan al clímax En el orgasmo Claro, claro En el sueño Eso significa que No hay necesidad de tocar Que es uno de los sentidos Que siempre nos conectamos Entonces Es entender Que el orgasmo Primero se ve en la mente Antes que se ve en los genitales Entonces Masturbar Masturbar Segundo Sentirte Pleno y plena Amarte Tú eres el amor de tu vida No viene nadie a completarte No viene nadie a hacerte feliz Es tu responsabilidad Ser feliz Y tú naciste para amar Y ser amado Amor propio Por delante de todo Amén Ok Y el tercer Tercero Siempre comprender Entender que la persona Estén de acuerdo Es objeto Y es sujeto Y sujeto No sujeto Y objeto Ok En esta última parte Que acabas de mencionar Me surgió una duda extra Todas las que tengas Desde el momento Sobre todo Al momento de encontrar A alguien Este ¿Qué viene primero? ¿El amor o el sexo? Porque muchas personas dicen Muchas personas dicen Ah, ¿sabes qué? Fue por sexo Es que Necesitamos tener sexo primero Para saber si esta relación va a durar ¿Dónde viste esa película antes? Exacto ¿Qué lenguaje tan barato? Entonces, ¿qué viene primero? ¿El amor o el sexo? Y esto vamos a aclararlo, ¿no? Y yo sé que de repente Muchas mujeres me van a odiar, ¿no? No El hombre Se conecta primero por el sexo El hombre Su naturaleza es carnal El hombre va a la cama Con una mujer O un hombre Por instinto carnal Por sexo No es que Voy a hacer el amor contigo No Te quiero coger Vamos a coger Duro Quiero tenerte ¿Ok? Duro contra el muro Entonces, el hombre De su conexión Quiero pegarte El hombre desde su conexión Carnal Va a tener sexo Después Introduce el amor La mujer Va a la cama Siempre por amor No me vengas a decir que No, es que yo quiero ser Como el hombre Que yo me lo cojo No Yo quiero ser el hombre Como el hombre Que yo me lo cojo Es mentira Estás en contra de tu naturaleza Entonces, ¿por qué me hace sentir bien? ¿Por qué chévere? ¿Por qué no? ¿Por qué me hace reír? Porque si eso fuese así después ¿Por qué no me llamó? Me usó Ay Me usó solamente para tener sexo No, mi amor Tú estabas clara Que el tipo quería acostarse contigo Lo que pasa es que tú creaste Una idea en la cabeza Con una expectativa Entonces El hombre Todos van a la cama Por primera vez Por sexo Y no los hace malos Es su naturaleza Después involucra Después involucra el amor La mujer introduce amor ¿Qué puede ser? Después le introduce el sexo Y es ahí donde Donde hay el match Pero hay que entender Cómo se comunican los hombres Y cómo se comunican las mujeres Es muy importante, mujeres Tienen que entenderlo Entonces, en el hombre Primero es el sexo Después es el amor Sí Y en la mujer Primero es el amor Y después es el sexo La mujer combina los dos Y no me vengas Pero empieza con el amor Sí, exacto No me vengas con el falso Que una mujer 4x4 empoderada De la rosa mística De cualquiera Que yo sea No No siempre Yo creo que Sabes que también hay mujeres Que les gusta el sexo Y luego el amor Yo pienso ¿Quién sabe? Pero es que Y últimamente Se ha visto más común eso Claro Que a la mujer le gusta chichar Porque quieren actuar como el hombre Y están en contra de su naturaleza Y energéticamente Ya desde un punto de vista más holístico Vemos a esas mujeres Muy jóvenes sufriendo De cáncer de mamas De cáncer en los ovarios Porque están en contra de su naturaleza La mujer es receptora Partiendo por esto La mujer A nosotras nos penetran Nuestro sexo va hacia adentro La vasija Por lo tanto Energéticamente La mujer Recibe ¿Ok? Lamentablemente Damos y damos Porque damos vida Porque damos a luz El hombre La sexualidad Va hacia afuera Penetra ¿Ok? Por lo tanto El hombre da y da Desde el punto de vista Desde el tantra Tanto el hombre Como la mujer Son penetrados Y penetrantes El hombre Penetra con el pene ¿Ok? Pero Recibe Con el corazón ¿Por qué recibe Con el corazón? Porque la mujer Penetra Con el corazón Por eso Nuestras mamas Van hacia afuera Por eso Cuando nos acarician Los pechos Acarician el útero La mujer se lubrica Nos conecta Entonces la mujer Penetra con el corazón Pero Recibe con la vagina Cuando le ponemos Eso a energía Vibración Y conexión Podemos entender Que un sexo Más allá de Mete y saca Mete y saca Es un sexo sanador 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 Y es ahí donde yo digo Que el orgasmo O te sana O te enferma A ver Eso me interesa ¿Cómo que te enferma? Pues Desde el punto de vista Holístico Si no lo estás haciendo Sana Si no lo estás haciendo De una manera Positiva Vaya Terminará Enfermándote Claro Y vamos a hablar ¿Una relación tóxica Es una muestra de eso? Sí Es más Ténganme ahí el café A ver Este micrófono Este micrófono Me está acosando ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Explicarlo De una manera muy sencilla Si bien Somos seres sexuales Por naturaleza Y llegar al clímax Es muy rico Cuando nosotros Nos acostamos con alguien No solo nos acostamos Por el placer Y estamos compartiendo El clímax Los orgasmos Que tuvimos Estamos compartiendo Energía ¿Por qué? Porque no solo Unimos los genitales Sino que unimos Los siete chakras principales Esos siete chakras principales Tienen energía Ahora ¿Qué pasa? Tú encuentras Una mujer rica Está chévere Las boobies El pompis Si me entienden Con boobies y pompis ¿Verdad? Para no ser tan vulgar Pero Chévere Tuvimos sexo casual Consensuado Maravilloso Se encontraron Llegaron al clímax Pero Emocionalmente Esa mujer Es la típica mujer Que todo Todo le cae mal Es la que pelea Con el mesonero Es la que todo el tiempo Vive de un drama Es que tú le cuentas algo Y en vez de decir Mira cómo estás tú No, mira qué me pasó Esto, esto, esto Energéticamente Está en una frecuencia baja Y es una persona Que en el momento De dar el orgasmo Lo que va a entregar Es esa frecuencia baja Ya sea por depresión Ya sea por rabia Y si tú eres Y si tú eres de una frecuencia alta Que todo el tiempo Eres optimista Te va bien en los negocios Estás conectado con tu divinidad Cualquiera que se llame Cualquier religión Que profeses Eso es lo que vas a entregar En el orgasmo Ese intercambio Se mezcla Y das Y recibes Entre más relaciones sexuales Tengas con esa persona Más lazos kármicos Sexuales Creas Y por eso puede pasar Que tenías Unas finanzas buenísimas Que estabas buenísimo En el trabajo Y ahora te despidieron Perdiste dinero Te pusiste feo Fea Gorda Adelgazaste Tuviste enfermedad Se te cayó el cabello Y yo no digo esto Porque me lo contaron Yo digo esto Porque yo lo viví Yo supe lo que era Un orgasmo contaminado Yo toqué fondo Es que yo agarré Llegué al fondo Y me llené de pantano así Como que Ah, ¿tú quieres aprender más? Bueno, lléguete Ah, ¿tú quieres que el orgasmo Te destruya? Bueno, destruyete Cuando entendí el poder del orgasmo Preferí cuidar mi templo Y conectarme con personas En la misma frecuencia El sexo es muy rico Y la piel Que tú puedes ver Puede ser bien maquillada Pero el alma Y la energía No Entonces Cuando te conectas Conectas tanto lo bueno Como lo malo La pregunta es ¿Cuál es la frecuencia de ustedes? ¿Y qué es lo que ha pasado Cuando ustedes tienen Encuentros sexuales Con la misma persona Y cómo han estado Sus finanzas? Ojo, pueden estar muy bien Pero pueden estar muy mal Bien Yo bien Yo estoy bien Me cuesta mucho trabajo Entender que El intercambio de energías Por el lado negativo Termine No sé si sobreponiéndose O ganándole al positivo Me cuesta Sí No lo comprendo Para mí Si uno tiene algo positivo que dar Y estás haciendo ese intercambio Como lo explicas Para mí El positivo debería ser Claro Y eso positivo Predominante Pero eso positivo Tú lo estás dando Y te voy a poner el ejemplo Mío Claro Yo Súper positiva Súper buena con las finanzas El trabajo Todo lo bueno En el orgasmo Yo lo estaba dando Y por supuesto La pareja que yo tenía Viajó Se puso guapo Ganó dinero Le fue súper bien Y esta que está aquí Perdió el trabajo La estafaban Me enfermé de la piel Se me cayó el cabello Me puse gorda Yo había tenido Un poco conocimiento de esto Pero una vez Que salgo de esto Y vi como mi vida sexual cambió Dije Wow Estaba con un vampiro energético Y yo no estoy diciendo Que esta persona es mala Es una persona buena Pero energéticamente No estaba conectado Era ateo Evidentemente Sufría de depresiones Tenía problemas con drogas Y todo eso Lo estaba tragando Porque lamentablemente También las mujeres Con este falso empoderamiento feminino El síndrome de las salvadoras Ese hombre llegó Y yo Lo salvo Porque el amor Todo lo puede Era la estupidez Que yo pensaba Ok Ok El amor lo puede Pero primero En tu casa Para después darlo al otro Entonces acuéstate Con la persona Que quisieras convertirte Ten sexo con la persona Que quisieras convertirte Ah Pero que quieres Money money Pues claro Cuando uno tiene hambre El hombre también Hay interesados Claro Cuando uno tiene hambre Cualquier patanza Ve a galán Entonces tócate Yo por eso me caen muy mal Los hombres Me enamoran las mujeres Ah cabrón La conciencia Yo pensé que hacía otra cosa Oye Tenemos unas preguntitas Random Que hicimos aquí En el área Del Metroplex Me gusta tu libreta Rosita Eh sí Lo que pasa es que Pues ahorita te explico Es que me la robó Ah Era como conocida Dice ¿Cuál es la posición sexual Que quema más calorías? Me interesa Me interesa Pues te puedo decir Que el que estés acostado Creo que no cuenta La verdad Uh Directo La posición sexual Que quema más calorías Ah la pregunta No era para mí No Ah Ok perdón Pero ¿Por qué le contestaste a Johnny? No sé Ah es para mí la pregunta Es para ti Es para ti Yo creo que no es la posición sexual Es cuánto dura El acto Porque puedes tener una posición sexual Y si dura tres minutos No quemaste nada Oye Y pues En cuestión de orgasmos ¿Quién finge más? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres fingen también Pero las mujeres fingen más Sí así son Mentirosas Y es muy triste que fingan ¿Y por qué crees que lo hacen? Digo las mujeres Las que fingen Porque no estaba bien ¿No? Pienso Creo que Creo yo Que lo hacen como para hacer sentir mejor a la pareja ¿No? Digo Duche De hecho cuando hice una encuesta Al trabajo que estaba haciendo De por qué fingían orgasmo en las mujeres La primera respuesta era Es que el pobre se esforzó tanto Que me daba tristeza Que hiciera sentir mal Entonces no piensan en ella Piensan en el otro Y segundo Ay no estaba fastidiada Y de verdad que tenía que hacer otra cosa mañana Tenía que arreglar la casa Ya los tres grititos No callaste a la loca de la casa Y tres Ya sea porque bueno Es que yo nunca llego al orgasmo Mejor finjo O hay dolor Pero la primera Ay es que no No quiero sentir mal al otro ¿Y tú? Bien bella pues Fíjate Tengo otra pregunta Dice ¿Es cierto que la piña Ayuda a que El semen del hombre No huela tan feo? ¿Qué preguntas tan específicas? No sepa Piña ¿A quién lo expuso la raza? Piña Enfócame la cámara No adores Mango Arándano Es más Arándano Sí Sandía Mis hermosas mujeres El semen es poder Y cuando ustedes Por favor Y se tragan ese semen Y ese semen Se le pone una intención Escuchen mujeres Tiene el poder Así que Hombres por favor Si les gusta que le hagamos Un buen oral Piña Arándanos Manguito Canela Nada de enlatados Nada de fumar Nada de comer carne Porque no hay nada más Desagradable Que uno esté Uff Ay huele a cardicería Y nicotina No mi amor Y eso aplica para las mujeres Wow Siento que los hombres Ahorita que estén Escuchando esto Van a ir al mercado Dicen Oye mi amor No necesitas algo ahí Te me antojo una piñita Una piñita Sandía Sandía Acabando Acabando de grabar Voy al Sam's Por una caja completa De sandía Pero afecta el tajín Sí Digo Pues si lo vas a hacer bien O sea Tajín y chamoy Mexicana Sí 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 Bueno El semen sabe Y los fluidos vaginales Sabes a lo que tú comes Dice aquí otra pregunta Esta A ver ¿Cuál de aquí? Esta Sí Porque el otro es parecido Ah ok Si ves mucha pornografía Ya no se te antoja Al momento De tanto que lo ves Como que ya dices No pues yo esto ya lo vi Y qué estaba haciendo Mientras lo veía Claro Ahí puede estar entre paréntesis Que se esté masturbando O algo así Y sí Hay adicciones El ejemplo Que la única manera De que llega el orgasmo Es a través de la pornografía Pero lamentablemente Ustedes no se imaginan Cuántas personas me dicen Mi doctora Mi pen es grande O pequeño Porque lo que vi en una película Y yo digo Lo que vi en una película Está zoom Super zoom Maquillado Igual que la vulva Todas rosaditas No mi amor Las vulvas son de distintos colores Y atléticas Una pierna al este Y al oeste Y gritan Ah Entre más gritan Más llega el orgasmo No mi amor Porque las mujeres Somos perfectas fingiendo Wow Son mentirosas total Así no se pueden ser Tan mentirosas Y menos en el orgasmo Por favor Pecadoras ¿Tienes otra pregunta Por ahí? Sí Aquí tienen otra Pero no sé cómo Formularla Porque A ver Yo te ayudo A ver Esa de aquí Cristi ¿Cuánto tiempo Es lo normal Para que la mujer Alcance a tener Un orgasmo oral? Primero tienes que Callar a la loca De la casa Pueden llegar En un orgasmo Otra vez Sí, es que es horrible Es horrible Por favor Ahí es donde tenemos Que aprender de los hombres Los hombres se despertan Con eso parado Y uno Y una vez Yo voy a hacer Una confesión aquí Tiene cámaras en mi casa Yo decía Dios mío Quiero ser como un hombre Entonces Que como el hombre Se despierta con esto parado Clítoris, clítoris Clítoris, clítoris Holy Spirit Activate Holy Spirit Activate Pero callen a la loca De la casa Una buena seducción Y rapidito Desde los 5 minutos Hasta, no sé 10 minutos Y entendiendo Que las mujeres Les toma solamente Mínimo Mínimo 20 minutos Lubricarse Entonces Hombres No vayan directo Eso, por favor Me lo van a agradecer Ah, es que yo vi en el porno Que las mujeres Tienen el clítoris Y entonces llegan al clítoris No Porque si tú ves Y llegas al clítoris directo Nos va a doler Eso no se toca Ni es una puerta Al acariciar los labios externos E internos Acaricias el clítoris Bésala Para que ella diga Métemelo ya No la va a estar adentro Salud Por eso Que choque Salud Oye, vamos a hacer un brindicillo ¿Te vas a animar A darle una probadita Al tequilita? Bueno Después de haber tomado café No sé qué Estómago, por favor Ok Tienes que tomar tequilita Porque eres una invitada Muy especial Muchas gracias Y este No, no, no Pero sí está Y antes de él De tomarle Vamos a hacer un pequeño brindis Por acá Que dice Y dice así Dicen que el tequila hace mal Pero no hay mal Que por bien no venga Amén Salud ¿Dónde leían eso? Salud Palabra del Señor Te alabamos Salud 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 Christy Christy Que bueno que regresaste Gracias por regresar Este Te lo juro que te mandaba saludos Cada podcast Estábamos muy preocupados De tus riñones Pero el riñón Nomás fue una vez Precúpate por otras cosas Que tenía en mi vida No, riñones ¿No? No ¿O qué eran? Eran los cólicos Yo sí te mandaba Muchos saludos Bueno yo a lo mejor No viste los podcast Claro que soy fan de ustedes Cállate No me hagas por favor hablar Yo sin ti dije No puedo pasar un día más Sin escuchar la voz de Chidito Antes de dormir Le ponía así como que Play a uno de los podcast Ay para dormir Sí Qué buena onda Y luego como que Un abrazo Un abrazo del reencuentro Se merece De soñar con estar nuevamente En el podcast Qué bueno Christy Pero mira ya llegaste Ya estás aquí Se merece un abrazo Saludita Christy Saludita Vamos a hacer una obra Muy buena ahí de caridad No sé si se le dice caridad O de buena onda No, no te preocupes Lo del hospital No me salió tan caro Ah, porque si voy a poner tu link Ah, ok Para hacer el GoFoundMe Sí Recomiendo bastante Seguro médico Que te dan en el trabajo Sí, te puedo decir Es una ayuda, claro Si hubieran visto la cantidad Que salió Dije, santo Dios Qué rompí, ¿no? Qué me metieron Que ni me di cuenta No, no sé Parecía Esa piedrita Debería haber sido Como un diamante, ¿no? Oye, saludos A los del hospital Ojalá Fueron diamantes Para venderlo Y recuperar lo que gasté No, si son caras, güey Porque yo me rompí el pie Y fueron más de Los emergency rooms Pésimo servicio Ahorita sí Aquí les estoy diciendo Pésimo servicio Me estaba muriendo Lo que pasa es que Ellos no te van a atender A menos que ellos Consideren que sea Una emergencia Estaba doblada en el piso Sí, pero para ellos Es normal que una mujer Se doble en el piso ¡Wow! Está siendo cruel Oigan, quiero hacer Una pequeña dinámica Aquí con Ingrid Ingrid, te voy a decir Te voy a decir Unas palabras Y quiero que me digas La primera palabra Que venga a tu mente Al escuchar esta palabra Está peligroso Ok Ok, compasivo, por favor Ok, ¿lista? ¿Preparada? Necesitas darle otro Traguito al tequila Para prepararte Ya me regañó No, yo sin trago O con trago soy igual Ok, ¿lista? Ajá Aquí vamos Pareja Una agüita, Cristi, por favor Ahí la tiene un lado Compromiso Swingers Diversidad Estoy llorando Perversión Vida Masoquismo y sadismo Es un cristo vencedor Tipo de disfrutar el sexo Tríos Los panchos Los panchos Tres tristes tigres Los tigres del norte Los tigres del norte Pies Dos Ah, fetiche Oral Ah, placer One night stand No, no, no Te lo entendí Te lo entendí Pero No sé Negocio One night stand ¿Tú crees que es un negocio? Pues a lo que vamos Interés, ¿no? Digo, no sé si hay un intercambio Yo no creo en esas cosas Pero siento que las personas Que hacen eso Directo Quítame las ganas Y yo te las quito a ti Sí, exacto Esa palabra mía Como que Negocio A mí, el cerebro Porque el tipo puede estar bueno Pero si es bruto Olvídate Ok Exhibicionismo Placer Anal Placer Pornografía Jesucristo Creatividad Asfixia Creatividad al extremo Ok Tú eres muy extrema O sea Te consideras masoquista Te consideras masoquista Es buena pregunta No, no, no Es buena pregunta Si se considera Solamente una vez probé Que me amarraran Porque quería probar Cómo era la cosa Pero me desesperé Porque necesito tocar Pero fue divertido Masturbación Parte de la vida Prostitución Negocio Negociación Necesidad Bisexualidad Todos tenemos un toque De bisexualidad Amor Vida Ok Ok Ahí está Ahí está No, pues gracias Por venir Todos somos Digo bipolares Estaba hablando yo misma No, no, no Bisexuales Sí, de hecho Los estudios de Klaus y Freud Es que todos tenemos Un poco de bisexualidad Yo no me veo besando a una mujer La verdad De hecho Mira Mi respeto a los que sigan Hay estudios Hay estudios que se han hecho Que las mujeres Cuando ven porno Lo que les excita Es cuando hay dos mujeres Teniendo sexo Más que el hombre Para que sepan Ok Interesante Ojo Y el hecho de que a veces Una mujer O tengas un trío con una mujer No significa que eres bisexual Estás disfrutando de tu sexualidad Déjame preguntarte algo ya A nivel personal Ah, cabrón Por ser sexóloga Más personal Por ser sexóloga ¿Tienes mucho sexo? Eso es muy personal Dependiendo ¿A qué le llamas tu sexo? Déjame, te lo pregunto yo Al coito Aquí contestas tú A veces El sexo no es el coito El sexo es incluso una conversación El sexo es una caricia Las personas Todos creen Que es que como yo soy sexóloga Yo me sé el Kama Sutra Yo tengo sexo todos los días No Soy una persona normal Mujer Evidentemente que a veces No callo la loca de la casa Y estoy hormonal Y no quiero nada Pero Entendiendo que todo está aquí No se imaginan Cómo yo disfruto Mi sexualidad De hecho El hecho de que tú tengas pareja Mastúrbate Igual Porque es parte De Reconocerte Y amarte Porque el amor de tu vida Eres tú Tengo el sexo que me gusta Vamos a preguntárselo a mi novio Para saber si estás satisfecho Te voy a preguntar si tenía novio Sí Espero que estés viendo esto Y duro contra el muro Ay, no sabe español Honey, honey, hot Hot, hot ¿Disfrutas más estar con un... ¿Es americano? Es hindú Ok, con un... Órale Con un hindú que... Con un latino ¿Quiénes son los más acá? Te vas a preguntar con quiénes... Oye, tú sabes que... No, los latinos tienen el sabor Pero lo interesante de él Y yo pienso que llega en el momento perfecto Ya me puse romántica Y no olvido Claro, no te preocupes Es que él se conecta con el tantra Y entiende el significado de la energía Y evidentemente Cuando tenemos sexo Y queremos ponerle una intención Se hace Y evidentemente cuando yo digo Por favor, dame tu néctar Que necesito algo para visualizar y conectar Ahí lo hace Entonces una conexión bien de alma Más corporal ¿Entiendes? Cuando yo le digo Ven a que vamos a... Necesito intencionar los orgasmos Toma esto, esto, esto Quiero tragármelo Pero pone una intención Él lo entiende Y de eso se trata Ok Vuelvo con mis preguntas personales Ah, tú sigue Aquí estamos Sigue Si quieres nos animos ¿Qué me va a preguntar? No, güey O sea, tranquilo Es que me da mucha curiosidad Es que me da mucha curiosidad Digo, es la primera vez Es que tengo la oportunidad De platicar con una sexóloga Chorizo ¿Practicar o platicar? Tan interesado en una plática como ahorita Sí Lo más gracioso es tú Es el nombre que te pusieron de chorizo Porque mi país significa otra cosa No, no, aquí también ¿Ah, sí? Aquí también ¿Y por qué te dicen chorizo? Porque la que me prueba repite ¡Ah! Oye, qué bueno No es cierto, no es cierto No es cierto ¿Entre broma y broma? La verdad se asoma Yo soy vegetariana Ingrid Hablaban mucho Veganismo Veganismo Pura verdura Vegetariano ¿Hablaban mucho de sexo en tu casa? No De hecho Mis papás son cristianos No, yo siempre digo que a mi papá le tocó una gran misión Porque de hecho mis papás son católicos Son de Colombia Mi papá súper machística Machisto, católico, apostólico, rajado Yo siempre fui muy curiosa Ellos evidentemente hablaban Mi mamá Tenía una comunicación muy abierta con mi mamá Y yo siempre he sido muy curiosa Y tenía libros Y no sé Como a los 10, 11 años Encontré un libro del Kama Sutra Y empecé a leerlo Y siempre teníamos Teníamos mucha Una biblioteca y enciclopedia Y siempre leía El sexo es lo normal ¿Qué era lo que me decía mi papá? Si usted abre las piernas Se jodió Y yo Entonces sí Fui criada Sí, tú sabes La niña de la casa Que usted sale aquí Vestida de blanco por la escalera Y yo siempre fui muy rebelde Y le dije a mi papá Desde muy temprana edad Olvídate que yo voy a salir Vestida de blanco Bajando por la escalera No, yo primero vivo Primero pruebo Y después Vamos a ver si es que sale algo Entonces Hoy en día Mi papá Obviamente cuando Porque mi primera elección Fue periodismo Y cuando le dije Que quería estudiar sexología Pobrecito Que es que estaba loca Que qué me pasaba Pero hoy en día Mi papá Incluso me ha llegado A acompañar A buscar juguetes eróticos Para mis clases Y mi papá Llegaba a veces Y veía en el escritorio Un pene grande Una vagina Y yo sé que estás trabajando Así que siempre se puede cambiar Y lo mío es Más allá de ser la típica sexóloga Que era lo que decía Yo no quiero ser la típica Ojo Sin desmeritar el trabajo De los sexólogos clínicos Sino más conectarme Con la esencia Yo lo que quiero es Yo ser es el poder De un orgasmo Y lo que quiero es que Hayan muchas mujeres Y hombres felices Y conectar con una sexualidad sagrada Y entendiendo De que no es malo Masturbarte Y que si educamos sexualmente Desde el ser Créeme que la humanidad Sería mucho Mucho más distinta Oye yo tengo una pregunta Ahora es otra Una duda No pregunta Muy personal ¿No tienes dudas? No tampoco es personal No dudas Fíjate que no tengo dudas Sobre qué ¿No tienes dudas? No Yo sí tengo dudas Estamos en confianza Oye no Yo quisiera saber Qué tipo de servicio Ofreces tú Cuando te consultan Porque ahorita Estábamos iniciando La plática Y decías que hasta Te han invitado A saber Y hacer A mí me han invitado A mí me han ofrecido dinero Para verlos Tener sexo Me han ofrecido dinero Nada más con llamada telefónica Y que yo no tengo dinero Mucho porque bueno Oye Pero espérate ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quiero? ¿Qué ofreces en la llamada telefónica? Es como una hotline Yo te dije que yo lo he hecho O sea Le pregunta Me han ofrecido dinero Pero no lo hace No Pero yo sé que en el momento De alguna crisis Ya sé a dónde recurrir Oye amigo Todo viene en casa No, sí Pero pues tiene que decirnos Qué hace A mí sí me encantaría Tener un servicio de hotline Eso da dinero A mí me han ofrecido dinero Por mis pies Ay Es que ese es el fetiche principal De los hombres Qué miedo ¿Por qué? No es cierto Quiero hablar para todas las mujeres En Instagram Que han recibido propuestas De mucho dinero Uf A cada rato Con solamente O sea Recibir una foto De tus pies Es el fetiche más común De los hombres ¿Pero qué hacen con los pies? ¿Qué les gusta? Es la uña La forma Los observan La textura De hecho tú puedes ver un niño Y lo identifican Un niño chiquitico Si ve a una mujer descalza Lo primero que va a ver Es los pies Y es el primer fetiche del hombre En el caso de la mujer Las manos De hecho mis fetiches son las manos Yo siempre le veo a un hombre Las manos Es mi obsesión ¿Y qué? ¿Que estén grandes las manos? Que estén limpiecitas Las uñas arregladitas Mira una vez salí con un muchacho Y el chamo estaba Bueno decimos chamo en Venezuela Estaba papacito rico Y yo salí con él Y el hombre me invitó A comer pizza Cuando el hombre agarró la pizza Tenía un problema Con el dedo gordo Ojalá no estés viendo Esta entrevista No estoy diciendo el nombre ¿Cómo se llama? No Tampoco así ¿Qué pasó con Juan? Y yo recuerdo que el hombre El dedo gordo O sea se comía las uñas Y el dedo gordo Era así horrible O sea yo no veía la pizza Yo veía el dedo gordo Plá 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 Así en primerísimo Primer plano No volví a salir con él Y me dice ¿Pero qué pasó? Te traté mal Y yo por dentro Tu dedo gordo No lo puedo ver Ya se desbarató Y por eso no uso sandalias Pero era el dedo gordo De la mano Ouch Porque mis fetiches Son las manos Sí es lo que acaba de decir Que le gusta verlas Entonces bueno ¿Qué era lo que me habías preguntado? Ah que qué me consultan Que si eres cristiana católica No soy cabalista práctica Este A qué me consultan La mayoría de los hombres Tengo muchos clientes hombres Que me dicen ¿Cómo hago Para que mi mujer entienda Que me excita Sin que diga Que está gorda Y está fea? ¿Cómo hago para durar más en la cama? Las mujeres ¿Cómo hago para tener orgasmo? Porque lamentablemente Aún en pleno siglo XXI Solo el 70% de las mujeres Tienen orgasmo por penetración Perdón 30% El 70% es clitoriano ¿No? Y la otra consulta Es amor propio Uf Amor propio Y de tanto masculino Como femenino ¿Y tú crees que eso aumentó A partir de este nuevo cambio De las redes sociales O en la pandemia ¿Aumentaría ese de amor propio? Sí Tú sabes que en la pandemia Estuvimos encerrados Con nuestro mayor amigo O enemigo Ya sea un enemigo Nuestro esposo Pareja Por eso hubo más divorcios O enemigo tú mismo Porque no te aceptas Yo les puedo decir Que cuando empezó la pandemia Después de julio Que ya bajó un poquito Como que así Estamos encerrados La cosa Yo tuve full sesiones Full sesiones De coaching Y más que todo Era amor propio No nos entendemos Porque mi esposo O sea Vivían Vivían para trabajar Para los bills Para todo Pero no se conocían Para los niños Y no se conocían Entonces Tenemos que Normalizar Normalizar La salud mental Normalizar Que ir a terapia No es porque estés loco Que tengas un psicólogo No es porque estés loco Normalizar Que en la vida Necesitas un mentor Un gurú Un psicólogo Que te ayude A transitar el camino Porque no podemos solos Entonces así que Cuando tú digas Voy al psicólogo ¿Estás bien? ¿Todo bien? Estoy bien Pero necesito ayuda Y no podemos solos Y en el caso del sexo Créame Créame Que si tú no tienes Una vida sexual plena O sea No disfrutas de tu orgasmo No aceptas tus perversiones No aceptas tus fetiches Si quieres hacer swinker Si quieres exhibicionismo Boyerismo Tríos Y es aprobado por tu pareja Eso queda bien allí No necesitas aprobación De nadie Porque lo que pasa en un cuarto Se queda en un cuarto Así que es importante Que tú reconozcas Es que el sexo La relación que tienes Con el otro La sexualidad La relación que tienes Contigo Es importantísima Porque con el orgasmo Tu química corporal Cambia Y energéticamente Conectas con el dinero Y conectas con la abundancia Entonces Tócate Tócate Tócalo Estamos llegando ya A la parte final Pero ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos Localizarte Para Para seguir tus redes sociales Y también para tener Alguna consulta? Claro que sí Pueden ubicarme En todas mis redes sociales Por Bellaini En Twitter En Facebook Bellaini.com En Clubhouse En Bellaini Soy Por TikTok Y bueno Tengo consultas online Presencial Y también mis clases Mis clases Para conectar Tus energías sexual E incluso mis clases Para cómo hacer Masaje tántrico energético Más allá de una masturbación Es conectar Sanar Y elevar Amén Amén Cristi ¿Alguna pregunta Duda Sugerencia Cuestionamiento O algo así? Lo único que puedo decir Es salud Qué buena tequila No la neta O sea pues Uno aprende Diferentes cosas Yo nunca he sido Muy abierta Verdad Con mi Sexualidad Con mi Sexo Con tu Intimidad privada Sí con mi vida privada O sea Agarro la mano a alguien Y ya me siento Como que no tienen que saber O sea así me explico Pero por ejemplo Es interesante Pues no tampoco Así como que no Te gusta ventilar algo O sea siento Para mí es algo muy íntimo ¿Verdad? Y como hay personas Que son más abiertas Y se respeta Pero por O sea yo con mis amigas O lo que sea Si puedo hablarlo Porque es interesante Escuchar O sea lo que ellas dicen Y cuando tú tienes dudas O sea vas con una persona Que tú confías ¿Verdad? Pero ahorita aprendiendo Diferentes cosas Como que te hace más Open mind Y te hace pensar Como que tenemos tarea Claro Muchísimo Y entender que no es malo Pero no me mires así Por favor Porque ya me siento incómoda No es malo Por eso a mí siempre Que me invitan Y yo ya llevo El momento del sexo Se te cerraron más Los ojitos No sé cuando dije eso Oigan Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ingrid Por acompañarnos El día de hoy Cristi Bienvenido una vez más De regreso A tu podcast Chilito Muchísimas gracias Carnalito No aquí andamos Aquí andamos echándole ganas Aquí andamos pendiente Todos los lunes Cuatro de la tarde Ahí en el canal de YouTube ¿Pero quién es esa muchacha Que presentaron antes? ¿Cómo se llama? Cristi Y el que están escuchando ahí Es Johnny Arándanos Aquí estoy Oye Salud Salud Yo soy Yo soy